...este decreto que se emitió en 1998, pero este decreto pasó por un proceso de juicio y aquí lo tenemos para que nos explique por qué otra vez va a juicio este tema a partir de este jueves. Buenos días, Freddy Pacheco. Buenos días, Laura. Buenos días, estimables leyentes. Buenos días, Jennifer. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante que los costarricenses estén informados de lo que está en discusión en este momento en el Tribunal Contencioso Administrativo, no es cualquier cosa. Estamos hablando de que Costa Rica, todos sabemos, tiene una ley de hidrocarburos y que a esta ley de hidrocarburos se le estructuró un reglamento a la ley de hidrocarburos, como es normal en la legislación costarricense y otros países. En este reglamento de la ley de hidrocarburos hay todo un capítulo de 20 artículos, el capítulo ambiental que se llama de la protección ambiental, del estudio de impacto ambiental, que estipulaba que para que una empresa transnacional o no transnacional, petrolera en general, pudiera suscribir un contrato con el Estado costarricense para explotación petrolera, tenía que cumplir con esos requisitos ambientales señalados en esos 20 artículos. Y son requisitos… ¿Los pudiera suprimir? No, que la empresa tuviera que cumplir con todos los requisitos ambientales para poder firmar el contrato con el Estado. Estaba muy bien. De hecho, yo trabajo, tengo como 20 años, trabajé en estudios de impacto ambiental en la Universidad Nacional y a nivel particular también, trabajo en eso. Y estaba muy contentos con ese título, porque establece, por ejemplo, que si la empresa petrolera quiere explotar petróleo entre limón, entre la parte terrestre y marina, el limón tiene que ser un estudio de impacto ambiental para la parte marina, un estudio de impacto ambiental para la parte terrestre, estudios biológicos, geológicos, hidrogeológicos, sociológicos, arqueológicos, en fin, todo lo que tiene que llevar un estudio de impacto ambiental completo, descrito muy bien en ese reglamento. Resulta que en marzo del 98, don José María Figueres, como presidente de la República, y don René Castro, como ministro de Ambiente, publicaron un decreto ejecutivo donde eliminaron todos esos 20 artículos del reglamento a la ley de hidrocarburos. El título completo. Una parte del decreto ejecutivo publicado en un alcance de una gaceta muy raro, porque en la primera página decía nada más, se crea el premio Claudia Paul, y en la segunda página, en unos cuantos párrafos aparece el decreto. El decreto dice, se deroga el título décimo del reglamento a la ley de hidrocarburos, el cual incluye los artículos del 126 al 283, inclusive. Todo se eliminó. Y se cambió por algo que la petrolera Harkin aplicó. Recordemos que la petrolera Harkin estableció hasta un juicio contra el Estado costabricense, eso fue allá por el… Hace cinco años, hace cinco años más o menos. Porque quería iniciar exploración petrolera en Limón. La petrolera Harkin presentó en su contrato, que aquí también tengo copia del contrato. En realidad empezaron las gestiones desde la administración en 1994, de la petrolera Harkin, ¿verdad? Sí, sí, también. En agosto del 99 se firmó el contrato de la petrolera Harkin con don Miguel Ángel Rodríguez como presidente de la República y con doña Elizabeth Odio como ministra de Ambiente, en el contrato este que se firma en agosto del 99, dice en los antecedentes muy claramente lo siguiente. Se toma en antecedentes. El estudio de impacto ambiental fue aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía, el día 24 de marzo del 99, según resolución tal de la CETENA. A mí me sorprendió y a muchos nos sorprendió cómo estábamos luchando contra la petrolera Harkin en ese momento. Hubo una película, recordemos, Caribe y otras más. Caribe. Y era para que no se le aprobara el estudio de impacto ambiental que ya la CETENA estaba conociendo. ¿Y cómo es que en el contrato dice está aprobado? Bueno, empecé a indagar, me costó conseguir, me encontré el decreto y resulta que este decreto lo que permite es que una empresa petrolera cualquiera presente algo que ellos llaman estudio de impacto ambiental de prospección, que no existe definido en nuestra legislación. Un estudio de impacto ambiental de bajo impacto, dice, que no requiera mayor estudio. Y entonces la petrolera, ¿qué hizo? Para 5.630 kilómetros cuadrados de adjudicados, presentó lo que se llama un proyecto para hacer una reflexión sísmica marina, que no es nada, es un documento cualquiera, no significa absolutamente nada. El costo de esa reflexión sísmica marina, según la petrolera, era de un millón, era menos de un millón de dólares. Para hablar, estamos hablando de una explotación petrolera que pudo haber sido, según ellos mismos, por decenas de miles de millones de dólares. Y presenta eso a la CETENA, basada en el decreto ejecutivo del 98, de José María Figueres y René Castro, que fue redactado segundo René Castro y así fue admitido en el juicio anterior, ahora hablamos, a ver, en tu primera pregunta, por don Alan Astorga, por el geólogo Alan Astorga, que era el secretario general de la CETENA en el momento de admitir ese decreto. Se presenta ese estudio y la CETENA lo aprueba como estudio de impacto ambiental. Yo lo tengo acá, no es nada, son dos hojitas, tanto que no se puede ni imaginar que CETENA reciba un proyecto de estudio de impacto ambiental para una explotación petrolera en febrero y lo aprueba en marzo, cosa que jamás, y que ese estudio no tiene nada de geología, nada de hidrogeología, nada de sociológico, nada biológico, en fin, no tiene nada. Y se aprobó como tal. ¿Por qué? Porque había un decreto ejecutivo que así lo mandaba. Luego vino Malon, Malon Oil Company, que es coadyuvante en este juicio de la Procuraduría, presentó un estudio de gabinete, un estudio bibliográfico a la CETENA, basado en el decreto también, y la CETENA le aprueba ese estudio de gabinete como estudio de impacto ambiental también. Y por eso Malon ha estado reclamando que tiene derecho a firmar el contrato con el Estado. ¿Por qué estamos en esto? Preguntaba. Perdone que es esta introducción, pero hay que entenderlo. Estamos en esto porque se aprobó, yo presenté una demanda contra el Estado para derogar ese decreto, para recuperarle… Para derogar el decreto que eliminaba los requisitos del verdadero estudio de impacto ambiental. Exactamente, para recuperarle al reglamento, a la ley de hidrocarburos, todo el capítulo… ¿Quiere empresa petrolera que quisiera explorar o explotar petróleo en el país? Sí, todo el capítulo ambiental. El Tribunal Contencioso Administrativo vio el juicio. Contra esta pretensión de derogar ese decreto actuó la Procuraduría General de la República como abogado del Estado. Actuó también Malon Oil Company como coayudante pasivo en este juicio y ganamos el juicio. Un fallo de casi 40 páginas. ¿En qué año? En el Tribunal Contencioso Administrativo hace tres años. Lo presentamos hace cinco años. El juicio lo tuvimos hace cinco años y hace tres años se hizo la vista oral, el juicio oral público. O sea, en 2013 lo ganaron. Lo ganamos. Contra Malon Oil y… Contra el Estado y contra Malon Oil Company. Ok. Pero resulta que la Procuraduría y Malon apelaron dentro de varios argumentos que apelaron, que fue el que la acogió la Sala Primera, que es la instancia de apelación, está el que el juez que notificó la sentencia lo notificó dos días después de haberse vencido el plazo que tenía para hacerlo. De hecho, es una cosa aritmética, no es ni… De forma. Y tan de forma y tan aritmético es que no hubo un fallo unánime, sino que tres jueces dijeron que sí, que se había hecho dos días después. Dos jueces dijeron, no, se hizo en el tiempo. Aquí hay un día de vacaciones, aquí hay otra cosa más. Pero ahí estamos de regreso otra vez. Entonces, eso va a juicio otra vez. Va a juicio, entonces, lo que usted estableció contra el Estado costarricense y contra Malon Oil por, vamos a ver, por el decreto. ¿Qué es el juicio? ¿De qué va a versar exactamente? Claro, no es contra Malon. Sí. Es contra el Estado. ¿Por? Para que se derogue el decreto. De hecho, el Estado… ¿En este momento ese decreto está en vigencia, entonces? Está en vigencia. Cualquier empresa petrolera que quisiera explorar o explotar gas o petróleo en el país no requiere de ese estudio de impacto ambiental. No, lo que puede hacer es un trabajo de bajo impacto, presentarlo a la CETENA, y la CETENA está prácticamente obligada, de acuerdo a la ley, de acuerdo a ese reglamento, de acuerdo a ese decreto, a aprobarles eso como estudio de impacto ambiental, no para explotar, aclaro, porque tampoco queremos aquí especular en eso. Pero sí para explorar. Para firmar el contrato con el Estado, lo cual es muy serio, porque entonces… Pero también. Recordemos que Harkin, usted lo dijo, Laura, Harkin tuvo el contrato en la mano, aquí está. Para explorar el inicio. Y cuando se rechazó el estudio de impacto ambiental, Harkin dijo, un momento, yo tengo aquí el contrato de explotación petrolera, y aquí está el estudio de impacto ambiental aprobado que me pidieron para ese contrato, ¿cómo es que ahora no me permiten sacar el petróleo? Y hablaron de, creo que eran 50 mil, 60 mil millones de dólares que según ellos costaba el petróleo que no pudieron sacar. Esa es la situación. Es decir, aquí no estamos hablando de algo hipotético. El decreto se aplicó y se aplicó para dos empresas petroleras, una para más de 5 mil 600 kilómetros cuadrados, la otra para casi 10 mil kilómetros cuadrados, porque el país estaba dividido en bloques de oferta. Y una cosa interesante, este decreto que anula, esto es interesante de tomarlo en cuenta por fechas, este decreto que anula los requisitos ambientales del reglamento, la ley de hidrocarburos, que tenía que cumplir una empresa petrolera para tener un estudio, para tener el contrato con el Estado, se emitió cuando ya se había otorgado la licitación a la empresa Harkin. Harkin había ganado ya la licitación y después de esto se emite el decreto cambiando las reglas para que pudiera firmar el contrato. Todo eso es parte de los antecedentes que están acá y por eso me parece que nosotros los costarricenses tenemos que decirle al Estado, recupere esto, vuelva a poner los requisitos, están muy bien planteados. De hecho, este reglamento y la ley de hidrocarburos se hicieron casi que al mismo tiempo que la ley orgánica del ambiente, en el 95. Fue un análisis extraordinario realmente que hicieron los legisladores, no sé quién los asesoró, no sabemos quién lo hizo, pero ese capítulo ambiental, yo lo ponía como ejemplo en mis clases de estudio de impacto ambiental de cómo tienen que hacerse las cosas en el país, pero lo derogaron, lo derogaron por nada. Ellos dicen que ahora tienen que hacer una prospección que no está en ningún reglamento. Aquí lo que interesa es lo siguiente, la ley orgánica del ambiente exige esto, la ley de hidrocarburos lo exige. Claramente se dice que se tiene que tener antes un estudio de impacto ambiental antes de firmar el contrato. El reglamento lo decía claramente en las primeras partes, estos son los requisitos previos para firmar el contrato con el Estado y eso se derogó. Ahorita los costarricenses estamos en una situación donde podría venir, digamos, el que va a ser seguramente el nuevo secretario de Estado norteamericano, ahora te estaba escuchando, el presidente de la Exxon, y venir y acompañar una empresa, es decir, vayan a Costa Rica, hagan una solicitud para explotación petrolera, ganan la licitación y presenten un estudio de gabinete, un estudio bibliográfico, una reflexión sísmica sencilla a la Secretaría Técnica en la Ciudad Ambiental del MINAE, diciendo, este es el estudio de impacto ambiental que nos pide el decreto de Figueres y René Castro y la CETENA está en la obligación de aprobarles eso como estudio de impacto ambiental. Cuando aquí una casa de un poquito más de mil metros cuadrados, porque así está la legislación hasta 999 metros cuadrados, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental de ingeniería, de geología, de hidrogeología, de biología, depende de donde esté, la parte socioeconómica. Y para una explotación petrolera, para firmar el contrato de explotación petrolera, no, nada más con un estudio bibliográfico o una reflexión sísmica, algo de bajo impacto como lo describe el mismo decreto. Es que el decreto lo dice, pero no sólo lo dice así, sino que hay una parte del decreto que dice, el artículo 4, sólo esto voy a leer, me iba a ofrecer, me estaba comprometido a no leer nada, pero el artículo 4 dice la aprobación de la fase 1 del estudio de impacto ambiental, ese que no es nada, será el requisito indispensable y suficiente para que el acto adjudicatorio de una concesión petrolera sea declarado en firme. ¿Eso va para petróleo y gas? ¿Cualquiera de las dos? Para todo hidrocarburos, porque ellos, así lo plantean, es una ley de hidrocarburos. La ley no es buena, la ley tiene problemas en cuanto a los dividendos, pero no vamos a analizar eso, pero el reglamento era excelente en cuanto a la parte ambiental. Y eso, lo único bueno que tenía, ese reglamento, o lo mejor que tenía, se derogó de un plumazo en un decreto publicado en una gaceta, en un alcance de una gaceta, nadie se dio cuenta. Yo le llamaba al decreto secreto hace 12 años, publicando en el Semanario de la Universidad que tenía un artículo que le llamaba así, y resulta que eso fue lo que provocó la gran lucha que se dio después, incluso iba para los tratos judiciales, no sabemos cómo terminó eso, con Harkin, que empezó siendo MKJ Exploration, una empresa petrolera grandísima, pues cambió de nombre, y Malum está un poco también en esa parte. ¿Cuáles son esos puntos que tiene el estudio de impacto ambiental específicos y que fue eliminado con este decreto? ¿Qué hace falta de acuerdo a los documentos que se presentaron para que esté completo y para que sea un estudio? Un estudio de impacto ambiental requiere, como señalaba antes, tiene muchos requisitos. Lo digo porque yo tramito estudios de impacto ambiental y los desarrolladores saben la cantidad de requisitos que hay que cumplir. En este decreto se planteaba resumido, por ejemplo, que el estudio de impacto ambiental en zonas terrestres habría que presentar justificación del proyecto, objetivos, alcances económicos, financieros, técnicos, sociales, ambientales, la ubicación, la geomorfología, los suelos, climatología, hidrología, vegetación, fauna, terrestres, hábitos, nichos, poblaciones, comunidades, manglares, paisaje, un diagnóstico físico, biológico y humano en el área contratada. Bueno, y lo mismo para el área marina, digamos, en términos de varios puntos importantes y además dice para las áreas contratadas mixtas con bloques tanto marinos como terrestres, el contratista deberá presentar dos informes de estudio de impacto ambiental para cada uno de estos, tiene la obligación de presentar el plan de contingencia anual para derrames de petróleo y emergencias, tiene que estar actualizando, es un articulado extraordinario, extraordinario. Cuando no sabíamos en nuestras clases, en mis clases que eso estaba derogado, lo poníamos como ejemplo. Todo eso se resumió en un documento, dice usted, no más de dos páginas. En un documento que dice lo siguiente, prospección petrolera, lo único que tiene que cumplir, es una evaluación regional de carácter geológico, geoquímico y o un anglicismo geofísico de un área concesionada en la cual la metodología empleada, ya sea de forma directa o indirecta, permite obtener valoraciones aproximativas del potencial de hidrocarburos sin que se implementen técnicas que puedan producir impactos ambientales significativos sobre sitios específicos. Más bien, prácticamente le dice, haga algo que sea por encimita y con eso, como lo que leí antes, ya es suficiente para que puedan establecerlo. Y insisto, que eso es fundamental, no es hipotético, se cumplió ya, ya se aplicó en dos casos. Don Freddy, ¿cuáles serían las consecuencias de que esto siga así, de que en Costa Rica siga este decreto vigente y qué podría traer a nivel ambiental todas las consecuencias que podría generar en el país? Yo espero que sea consecuente con las políticas ambientales y energéticas del país. Recordemos que el país incluso tuvo una moratoria petrolera. Recordemos que en el país se discutió mucho acerca si ampliar o no ampliar o hacer una nueva refinería, la que llamáramos refinería china de mil 500 millones de dólares en el Caribe. Recordemos que el país está buscando opciones diferentes y el ambiente para nosotros es fundamental. Cuando se explota petróleo, que no estamos hablando de prohibir la protección de petróleo, está la ley presente y está el decreto presente, pero cuando se explota petróleo hay que considerar muchos elementos más. El país tiene como fuente fundamental de ingresos, de divisas y de empleo el turismo. Imaginémonos terminales petroleras en cualquiera de las dos costas nuestras o en las dos a partir de una explotación petrolera, como se planteó una vez un oleoducto que terminaba en Bahía Culebra, en el centro donde hoy es el proyecto turístico Golfo Papagayo. No hubiera habido turismo en Guanacaste. Eso todo lo tenemos que valorar. Con este decreto se facilita, no es que se pasa directamente a la explotación, pero se facilita que el Estado costarricense, que somos todos nosotros, se comprometa como se comprometió a nivel de presidencia de la República, que no tiene que firmarlo, don Miguel Ángel Rodríguez, sin embargo, él lo firmó y se comprometió la que sí tenía que firmarlo, doña Elizabeth Odio, como ministra de Ambiente, un contrato de explotación petrolera con MKJ Exploration o Harkin. Eso es el peligro que estamos en este momento. Quedémonos con el reglamento mientras hacemos el trámite de revisar la legislación en cuanto a la ley de hidrocarburos. Pero eso va a juicio ahora, eso va a juicio este jueves y en qué plazo tiene que resolverse. Seguramente… En este momento está vigente el decreto y como usted decía, si el representante de Exxon Móvil, ¿verdad? ¿Quiere venir? O bueno, el de malo o alguien quiere venir a explotar petróleo. Estamos con moratoria en este momento. Ah, bueno, no es bueno, cualquier petrolera. Pero cualquier petrolera mientras no se realiza ese juicio. Ese juicio inicia jueves y a partir de ahí ¿cuánto tiempo podría decidir y finalmente los tribunales si se mantiene o no ese decreto que pide ese requisito? Sí, el jueves en los tribunales en el segundo circuito judicial ahí en Calle Blancos a las ocho y media de la mañana se inicia el juicio oral y público y este público es muy importante. Cualquier persona que quiera estar presente y ver el debate puede estar presente. La prensa puede estar presente en su momento. La vez pasada incluso se hizo un paréntesis para atender a la prensa hace cinco años. Este juicio se inicia y tal vez termina el mismo jueves. ¿Por qué? Porque no se pueden llevar elementos diferentes a los llevados la vez pasada, digamos, en términos de que no van a caer en contradicciones. Nosotros vamos con nuestra tesis fundamental que es un asunto de legalidad. El artículo 41 de la ley de hidrocarburos exige cumplir con todos los requisitos ambientales, la ley orgánica del ambiente, la ley de biodiversidad también. Entonces, vamos a juicio y tienen que escucharse otra vez los mismos elementos que se presentaron la vez pasada, hace cinco años, hace tres años, perdón, y tomar una decisión. Yo espero que el mismo día se tome la decisión. Ahora la justicia en estos casos es mucho más ágil y se puede tomar rápidamente una decisión, digamos, o por lo menos anunciar un fallo que en un par de semanas podía emitirse. En un par de semanas, bueno, y es un juicio que como preguntaba Jennifer, habrá que, bueno, que hoy por hoy tiene impactos, es un proceso que se inicia, tiene figuras que hoy están dentro de la política y en el ambiente electoral, de nuevo, ¿verdad?, es decir, y que pone un tema que ha sido de alguna manera ya casi capítulo cerrado el tema de la exploración, por lo menos no es que debe estar cerrado, quiero decir, sino cerrado por las distintas acciones que se habían tomado, pero que hoy vemos que tiene una puerta abierta como una alternativa posible de eliminar un requisito fundamental para el explorar petróleo en el país. Es una decisión que el país tendrá que tomarse algún día si quiere explorar gas allá en la zona norte, sí o no, con qué requisitos, sí o no, si este país quiere otra vez volver a discutir exploración petrolera, sí o no. No se está prohibiendo la explotación petrolera, eso es claro, dentro del juicio la empresa Malone incorporó ahora un sondeo que hizo el tecnológico, una sesión del tecnológico de Costa Rica, señor que yo conozco y estaba con él, donde dice los costarricenses quieren que se explote petróleo en Costa Rica, eso no tiene nada que ver, eso pueden que queramos o no queramos, lo que queremos todos los costarricenses, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, es que cuando el Estado costarricense se comprometa con una empresa petrolera para que ésta siga el trámite de explotación petrolera, se haga bajo una base en la cual se ha cumplido con los requisitos ambientales fundamentales, no puede ser que se firme primero el contrato y que después vengamos a seguir adelante con el proceso. Hace unos años, yo no acostumbro a hacerlo, pero acudí a la sala constitucional porque el código de minería permitía que una empresa que quería explotar un yacimiento solicitara primero la concesión minera y después presentaba el estudio de impacto ambiental, yo considería que eso era poner la carretera entre los bueyes, bueno, la sala me dio la razón y la sala invirtió el proceso y tuvieron que cambiar el código de minería en este momento si alguien que quiera hacer una explotación minera como Infinito, por ejemplo, tiene antes que presentar el estudio de impacto ambiental para ver si se da o no se da la concesión, lo cual es lógico. Aquí pasa igual, antes de firmar un contrato que nos demuestre mediante un estudio de impacto ambiental porque increíble esto, estamos hablando de empresas petroleras como la EXO, Texaco, British Petroleum, grandísimas y uno de los argumentos utilizados por la Procuraduría y los testigos que ellos llevaron era que era muy oneroso para las empresas petroleras hacer un estudio de impacto ambiental completo como el que estaba ahí. Ese argumento se repitió, está por escrito que era muy oneroso y por supuesto el tribunal dijo no se demostró cuán oneroso es sin decir por supuesto cómo vamos nosotros a estar defendiendo los intereses financieros de la EXO, por ejemplo, porque le sale muy caro hacer un estudio de impacto ambiental como debe ser. Si a cualquier costarricense le exigen hacer un estudio de impacto ambiental hasta para un proyectito pequeño y hay que inmobiliario y para una empresa petrolera muy oneroso hacerlo así, entonces cambiémoslo para que haga una prospección porque en Colombia y en otros países lo hacen así, nosotros no nos importa qué pasa en Colombia o en otros países, es nuestra legislación la que hay que cumplir porque yo podría poner como ejemplo la legislación de Noruega que es muy estricta y Noruega exporta petróleo y lo hace muy bien pero recordemos una cosa importante, en Noruega hay cero corrupción, se conoce así, es un país que se le reconoce a este nivel mundial y los trabajos que se hacen en el campo ambiental son muy estrictos y el que ingresa ahí tiene que cumplirlos y lo cumplen y todos salen beneficiados ¿por qué facilitarle a las empresas petroleras una cosa como esta? Perfecto, muchísimas gracias a don Freddy Pacheco por ampliarnos esta información y explicarnos bien sobre el tema. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos.